emergencia gente, Garena Free Fire ha nerfeado la SCAR, ha nerfeado la M1887 y con la M500 ya no vas a poder dar esos cabeceros junto con otras armas que han sido nerfeadas y otras que han sido mejoradas, así que dale like al video, suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video bueno mi gente y en este nuevo video les voy a platicar acerca de las novedades que estarán llegando por acá ya a partir del día 22 de marzo pues por supuesto te cuento que hay una mejora o un boost en algunas armas y que tú crees hay algunos nerfeos como por ejemplo en la M1887 para esta próxima actualización, así que sean bienvenidos a un nuevo video ya sabes deja tu hermoso like y suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video déjame por acá abajito tu ID por supuesto para poder agregar a nuevos amigos por acá en Free Fire bueno mis amigos y comenzamos con este épico video de novedades y cosas que estarán llegando recuerden que el nuevo parche estará disponible a partir del día 22 de marzo listo para una mejor experiencia de juego podremos desbloquear todos los personajes solamente con oro hay otra cuestión por acá muy importante, tendremos a Álvaro Renacido y cuando tú obtengas a un personaje, ojito con eso, que el sistema Link va a desaparecer por completo cuando tú obtengas a un personaje mi brother, te cuento que va a venir de una vez al nivel máximo o sea que los fragmentos no los vas a poder utilizar mi brother, o sea los fragmentos ya quedaron obsoletos son cosas del pasado mi gente, así es mi brother para que lo tengas en cuenta aparte de eso llega lo que son nuevas novedades, por ejemplo por acá nos muestra lo que es un nuevo parche y pues por supuesto un bonus de estrellas borrachas ganadas cuando tú ganes una partida y ganas otra y ganas otra y Garena Free Fire te va a premiar dándote lo que son más estrellitas puntos de protección y de esa manera vas a poder subir más rápido de rango también tenemos misiones en las partidas de Bay Royale, o sea clasificatoria trabaja con tus enemigos para poder llevarte una lluvia de airdrops uy gente escuchen la lluvia que viene ya, voy a tratar la manera de subir rápidamente este video y pues por supuesto continuamos con esta novedad bueno mis amigos y acá tenemos un poco más de información acerca del nuevo parche 22 de marzo primero tenemos un ajuste de personajes, recuerden que varios personajes van a cambiar de hecho Dasha, Otto, el personaje Ford y otros cambiarán totalmente su habilidad espacios de habilidad de personajes ahora vendrán a su máximo nivel el sistema Link desaparece por completo así de que lo tenganlo en cuenta ahora se llama sistema de presets, bueno que ya se los mostré en diferentes videos anteriores un ajuste de aditamientos en el token de tesoro y escáner ajuste de puntos de duelo de escuadras y pues por supuesto tenemos también la reunión de personajes acá es donde podemos observar nosotros de hecho pues una nueva interfaz y lo que podemos entender de esto de que podemos obtener lo que son premios bueno los premios no son tan buenos del 17 al 26 de marzo ticket de oro royal junto con lo que son otros premios ahora sí vamos a ver cuál es el nerfeo y las mejoras de las armas en Free Fire en la nueva actualización pero antes quiero comentarle por acá esta pequeña cuestión que está bastante interesante ya que en el servidor avanzado pudimos observar que Garena ha incluido lo que es otro botsito o sea un botsito a la par de otro en el área de entrenamiento que significa que con esto vamos a saber con cuántas balas nosotros eliminamos a un enemigo porque si te das cuenta cuando lo eliminamos prácticamente él se tira al suelo o sea él se muere y de ahí vuelve a revivir o es para que nosotros sigamos practicando por ahí bueno mis amigos empezamos por acá primero que nada tenemos un nerfeo adiós SCAR en la nueva actualización ¿por qué? porque Garena lo ha hecho de nuevo está nerfeando lo que es la SCAR con su chip al 1 la velocidad de disparo va a bajar un 3% el chip al 2 te va a bajar lo que es otro 3% y con chip al 3 otro 3% así es gente Garena Free Fire estará bajándole a lo que es esta arma pues que yo creo que es parte como que de meta de los jugadores pues obviamente muchas personas la utilizan la SCAR es una de las armas muy utilizadas yo creo que la personaje Luna creo que es una de que te permite pues obtener ventaja utilizando lo que es esta arma bueno ya en la nueva actualización se viene otro personaje que ya te lo dejé por acá en otro video dime en los comentarios quién es porque yo ya te lo había dejado por acá en otro video vamos a ver si estás pendiente o no a mis videos ahora bien cuál va a ser la siguiente arma que todo mundo va a estar utilizando la FAMAS mi gente la FAMAS será una de las armas que todo mundo va a querer utilizar ya que va a subir bueno tenemos por acá el de que va a subir lo que es su daño con el chip al 1 un 8% con el chip al 2 con dobles chips pues obviamente otro 8% y con triple chip sería un 15% de ventaja o sea Garena ha busteado, ha mejorado esta arma FAMAS en la nueva actualización creo que será la siguiente arma que después va a tener que nerfear otra vez porque la gente se va a empezar a quejar bueno y la M14 según recuerdo yo creo que esta no sería la primera vez que Garena nerfea esta arma vean por acá este nerfeo gente cuando utilizamos el chip al 1 dice que la velocidad de disparo decae un 5% con doble chip sería un menos 5% y con 3 chips en la M14 bajaría otro 5% o sea es un nerfeo total en esta arma yo creo que es una arma de las que utilizan mucho bueno yo he visto que varios streamers la utilizan ya que hay quienes pues si pueden dar un solo cabecero de una y pues ahí lo ves gente ahí lo ven gente de que Garena ha nerfeado lo que es esta arma junto con la SCAR así de que dime en los comentarios vas a seguir utilizando estas armas en la nueva actualización o ya no ya con estos nerfeos que les está poniendo Garena Free Fire bueno pero no todo es malo en esta vida porque en la nueva actualización a partir del 22 de marzo vas a poder obtener lo que es un bufeo o sea van a mejorar estas armas tenemos la P90 va a mejorar lo que es su daño un 10% el accuracy creo que es como precisión un 20% más y ahora va a venir construida con un silenciador o sea ya va a venir por defecto con un silenciador esta P90 ahora la katana dice que hará más daño a las paredes glue y ahora nos vamos con el bat y en esta nueva actualización el bate te va a permitir correr un 5% más rápido al utilizar este arma melee que realmente es un bat mis amigos vas a poder correr mucho más rápido me parece que está súper bien me gusta, me gusta esa parte bueno ahora nos vamos en estos momentos a otro nerfeo ok gente pero los escopeteros dice que va a haber un daño mínimo del menos 10% o sea que le han quitado daño a esta arma pero alto brother miren aquí abajo esa palabra como harak minimum se traduce algo así como distancia mínima o sea que vas a necesitar estar más pegado a tu enemigo para poder bajarle daño nos vamos con la M500 dice que ha reducido un 20% la distancia para dar headshots si el daño para dar headshots ha bajado en un 20% y luego la woodpeaker que también ha bajado un 20% lo que es un daño a la cabeza de la distancia mínima así es que vas a tener que estar más pegadito a tu enemigo acá tenemos los ajustes en pantalla por si tú no me lo crees ya Garena Free Fire ha hecho totalmente oficial este anuncio a través de sus redes sociales véanlo por acá mi gente tenemos la M1887 Weapon Adjust que significa ajuste de la arma en la nueva actualización OV39 y si continuamos por acá en estos momentos con otro con otra cuestión podemos observar que la AC80 le han incrementado un 20% de daño y también le han bajado lo que es la distancia para dar lo que son headshots la distancia mínima para dar headshots en un 20% ahora la M24 que es la rompehielos creo que esta dice que le han aumentado la penetración de paredes glue en un 40% y a tus enemigos y a los enemigos cuando tú le pegues con esta M24 vas a hacer el doble de daño del que hacías antes luego nos vamos con el silenciador que dice que ya no lo vas a poder equipar en la UMP o sea que sería como que un nerfeo indirecto a la UMP porque ya no vas a poder utilizar esa boquilla es una boquilla perdón no es un silenciador es una boquilla así que si te gustó el video deja tu hermoso like y pues de esta forma me despido nos vemos hasta la próxima y te cuidas hasta pronto que te pareció la actualización gente y te cuidas